La práctica de construir más fuentes en una que paredes que vivían. Por eso, junto con nuestras amistades personales, perteneciendo como estamos virtualmente todos a distintas agrupaciones políticas que han tenido, tienden o tendrán en el futuro responsabilidades espero que comprendan cómo me resulta de halagador que hayamos llegado a una conciencia cívica en la República para hacer lo que hace algunos años resultaba difícil es dividir las naturales presencias políticas de cada persona en sus diferentes ubicaciones de la necesaria ubicación conjunta alrededor de la causa del peligro. Yo recuerdo una frase que dijo el entonces canciller de la UNDE que teniendo un sabor radical es conmovedor dijo Víctor Andrés de la UNDE Nadie tiene razón con ser la lista. Parece una frase de una plaza del interior, del país de un candidato radical pero tiene un significado importante si el que la dice es el canciller de la república que después pasó a ser presidente de las naciones unidas. Es una especie de un himno un himno radical de un peruanismo radical al cual yo me adhiero pero me adhiero a su vez a la vida fraterna y civilizada de todos los que estamos involucrados en actividades políticas organizadas porque todos juntos podemos hacer algo y separados vamos a poder hacer poco. Ha mencionado Oscar que mi partido acaba de invitarme a ser candidato a la presidencia del partido y obviamente si eso se realizara o cual espero sea posible significara retornar a la orientación que heredamos de Fernando de la UNDE significaría volver a tener una posición frente al desarrollo del Perú con una tesis que significó el lanzamiento político de Don Fernando. Ni a la izquierda ni a la derecha adelante. Adelante. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes la gentileza de su presencia que honra en esta mesa y decirles cuánto aprecio que hayan hecho que estos próximos 80 años faltan dos días sin el que todavía no. Están tomando las horas. Ni han hecho alegre estos 70 y tantos. Gracias. Gracias.